Y ahora iremos a la segunda parte del tema Planetas, lección 27. Sus energías físicas y espirituales. Durante la etapa involutiva de su evolución, los seres deben experimentar y por lo tanto vivir en planos cada vez menos sutiles. En consecuencia, necesitan envolverse en vibraciones cada vez más densas y cuando, habiendo adquirido conciencia, los seres comienzan su experiencia humana, deben encontrar como espíritus y como hombres el ambiente adecuado en el mundo que deben habitar. El ambiente que responda a sus necesidades espirituales y a sus necesidades físicas en ese momento. En el momento evolutivo en que su planeta recibió los primeros seres humanos, era diferente, en su aspecto espiritual y en su aspecto físico, al planeta del momento evolutivo actual. El planeta y su humanidad han alcanzado ya el punto evolutivo trascendente que llevará al planeta y a su humanidad a integrar un plano más sutil, lo cual significa el primer paso en la sutilización, imprescindible para alcanzar la espiritualización. Por lo tanto, su planeta deberá progresivamente sutilizarse y para obtener esa sutilización es menester que el planeta libere progresivamente ciertas energías, las cuales producirán cambios trascendentales en todo el aspecto físico de su mundo, incluyendo la naturaleza y la humanidad. Esas energías serán liberadas por el planeta como respuesta al contacto con determinadas vibraciones que, por ley de evolución, deberán comenzar a actuar en su mundo. Este aspecto del proceso evolutivo idéntico al de otros planetas en las mismas circunstancias producirá convulsiones que significarán no sólo el afloramiento de poderosas energías positivas, sino también la neutralización de intensas energías negativas que, en este momento, obstaculizan la sutilización que la ley de evolución impone al planeta. Esas fuerzas negativas deben ser neutralizadas, serán reemplazadas por fuerzas positivas que llevarán al planeta y su humanidad hacia un progreso casi inimaginable actualmente para ustedes. Para la realización de esa tarea de amor universal es que está actuando en la tierra el plan del Cristo. Desde lo superior se están recibiendo en su mundo energías que permitirán a la mente de muchos seres elaborar ideas nuevas, ideas que hasta ahora no ha concebido la mente humana. También, a través de seres actualmente encarnados y especialmente preparados, constituidos en focos de radiación, se están canalizando al planeta vibraciones destinadas al aspecto físico de la naturaleza y de la humanidad. Esas nuevas vibraciones despertarán en las formas físicas determinadas energías actualmente dormidas, cuya acción tendrá maravillosos efectos transformadores en las formas de la naturaleza y en la forma humana. Los humanos desconocen las enormes energías que poseen en su aspecto físico, visible e invisible. El hombre ha vivido hasta ahora desconociendo esas energías, porque aún no había llegado el momento para ello. Pero ahora, esas energías comenzarán a despertar mediante el contacto con determinadas vibraciones que, las repetimos, están siendo canalizadas. Así, la ciencia humana comenzará a encontrar nuevos aspectos en la materia y nuevos e insospechables aspectos en la psique de los hombres. Y también irá descubriendo aspectos nuevos en los minerales, en los vegetales y en los animales. Esto originará nuevas investigaciones y estudios, a través de los cuales la ciencia será llevada al reconocimiento de que la causa de todo ello es esencialmente espiritual. El espíritu comenzará a expresarse cada vez con mayor fuerza, a través de las formas físicas, en los hombres y en la naturaleza. Todo deberá transformarse y sutilizarse paulatinamente, y en ese proceso irán produciéndose simultáneamente extraños hechos en los tres reinos de la naturaleza, a la vez que se presentarán nuevos aspectos en la sensibilidad y en las reacciones físicas de los hombres. Consideremos los inventos y descubrimientos ya producidos desde el año 1942, en que se recibió esta enseñanza hasta la fecha. En su mundo, como en todos los mundos, se realiza un constante movimiento interno y externo de energías. Las energías internas tienen, dentro del plan evolutivo universal, que lógicamente rige en todos los planetas, una finalidad determinada que debe ser lograda en el momento que señala el plan. A cada vibración corresponde una acción determinada, y esa acción se realiza en el momento preciso. Mis queridos, aquí haremos una pausa. Vuelvo de inmediato. Gracias.